¡Alegría! ¿Cómo estás, Claudia? ¡Ahhh! ¡Contenta! Hola, Fer, hola a todos. Hola, Claudita. ¿Estás contenta, Claudia? Sí, sí, la verdad que... Y tranquila. Estaba manejando, estoy en una reunión de laburo y venía para acá y... No, 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 todavía viste cuando no caes, pero nada, ya está, ya desahogué y bueno, nada, contenta, pero como tampoco salí a hablar en otros momentos, en otros momentos fuimos una familia, felices, disfrutamos y quiero que eso vuelva a ser, no familia, porque ya no lo somos, pero sí para poder juntarnos a disfrutar de nuestras hijas y de nuestros nietos sin nada. Ojalá sea así, Claudia, me tengo que ir, se me acaba el programa, me encantaría, ya sé que me dijiste que no querés hablar, pero si te dan ganas mañana, me encantaría poder tener esta mini charla para que nos cuentes un poquito mejor lo que viene. Te mando un beso enorme. Un beso grande, Claudia.